Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Bueno chicos, ¿cómo están? Y espero que estén bastante bien En Yadou les estoy trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un video de Roblox Y pues les vengo trayendo algo super curioso Y que me acabo de encontrar La verdad es que es una tremenda locura chicos Bueno, les explico, el día de hoy estaba viendo videos de Roblox Acaba super tranquilo yo Y pues de repente me dio curiosidad y dije Voy a investigar un poquito de los tics Que para los que no sepan chicos, los tics fue una moneda que hubo en Roblox Cerca del 2016 Se eliminó del juego debido a que pues Era una moneda como muy... Era como una fracción de los Robloxicos Y pues en si esa moneda se eliminó Solamente se dejaron los Robux, los cuales son de paga Y pues esto fue para que el juego O sea, tuviera como más ingresos Y podía seguir trabajando en el juego los desarrolladores El caso chicos es que como les digo Los tics eran como la moneda super barata del juego Era como... no se le llamó la moneda de los pobres Porque como les digo era algo como muy barato Era como unos centavos del juego Y pues en si con esto se podían comprar cositas Así como ropa y cosas así Y pues se eliminó del juego y lo que se dejó fueron los Robux Los cuales pues son obviamente más caros Si se tienen que comprar con dinero Pues el caso es que me pude investigar Porque estos ya fueron eliminados del juego Chicos, y el caso es que me puse a ver videos Acá como que explicativos En inglés obviamente ¿Cómo se puede decir que los youtubers de inglés Son como los que han entrado más en la historia de esto? Y pues aquí nos explica Estaba viendo este video justamente chicos Estaba viendo el video Donde nos explica por qué fueron eliminados Nos explica que obviamente la compañía necesitaba Que pues obtener ingresos Para seguir trabajando en el juego Y todo eso El caso es que después de esto chicos Me encontré acá por recomendados Este video El cual nos explica chicos De que los Robux van a regresar O sea, es Este video el cual nos explica Que los Robux Este video el cual nos explica Que chicos Que los Tix van a volver al juego O sea, es una tremenda locura Que van a regresar Y me quedé como What the fuck O sea, no que los acaban de eliminar hace poco Y ya los quieren volver a agregar El caso es que es una tremenda locura chicos Me puse a ver este video Incluso, o sea No, no, no es comentado Sino que tiene musiquita de fondo Y tiene como Como la historia Nos está diciendo De que los Tix van a regresar O Tickets Se le decía Tix y Tickets Y pues el caso chicos Es que aquí nos explica Y pues nos dice que Que está un link Y pues aquí tiene un link En la descripción Lo cual nos explica Que son los Tix y todo eso Que nos dice De que estos van a ser regresados Que si no sabes Que son los Tix Que te lo explican En un video Que hizo él El caso es de que aquí Como podemos ver Dice que Que dice que hay una forma De nosotros poder Lo que dice De volver a tener Los Tix Es una tremenda locura Y o sea Me queda como muy hypeado Dice que La forma es con Inspect Element Y que a la hora De cargar Ok, 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 ok Me está explicando acá Y pues nada chicos Dice que Él tiene un video Él grabó un video En donde nos explica Como hacerlo Y pues nada chicos Aquí nos explica Eso ya lo vi yo El caso es que Solamente le estoy compartiendo Para que miren chicos Que la verdad O sea es una tremenda locura Chicos De que esto Va a regresar a Roblox Es una tremenda locura Comiteme acá abajo Que piensan de esto De que los Tix Regresen a Roblox La moneda de los pobres Así le llamaban mucho chicos Y pues nada Él busca un objeto Está buscando algo ahí Y pues nada Encuentra ahí un accesorio Y lo que va a hacer Él les da Inspect Element Y pone Tix Y como pueden ver O sea lo que hace Es decir Oh LOL What the fuck Chicos Que pedo What the fuck What the fuck Chicos LOL Que pedo Mire chicos Convirtió What Chicos Para los que no sepan O sea Los Tix Fueron removidos Del juego O sea Fue como cuando Meten algo a un juego Por ejemplo Un auto Y ese auto Lo remueven del juego Ya no existe ese auto Y como pueden ver chicos Él logro De que Nos dice De que Los Tix Siguen ahí Solamente Como que lo están intentando agregar O algo así La verdad es que es una tremenda locura Chicos Bueno chicos Si quieren que les regale Tix Ya saben Suscribanse al canal Y pues ya está Chicos Ya saben que Pues es totalmente fácil No más le dan ahí Suscribirse Y pum Ya están suscríbanse al canal Chicos Así que Suscríbanse al canal Si quieren Tix Y bueno chicos Hacerlo nosotros ¿Por qué no? Y vamos a irnos acá Él se fue A lo que voy diciendo Al catálogo Y después del catálogo Se buscó algún Item Alguna cosa O sea Vamos a hacerlo Con lo más caro Que encontremos Así que Vamos a ver A ver Yo quiero algo súper LOL Está súper caro Está ¿Qué es lo que WTF 300 Oh LOL LOL Esto es muchísimo dinero Ok Creo que esto es una de Les puedo afirmar Que es como Casi No LOL Es casi cerca de Más de 500 dólares WTF Es una tremenda locura Chicos Pero el caso Es el que le dio Inspeccionar Y de aquí solamente Él se fue para acá Y en vez O sea Le dio Edit HML Y pues De vez de poner Roblox Puso Tix Chicos Que básicamente es la moneda Que se eliminó Puso Tix Lo quitó What Se va a hacer El número chiquito Ok Le dio acá chicos Y le Edit HML Y borró Robux Y le puso Tix Chicos A ver Vamos a poner Tix Ponemos Tix Chicos Y estamos acá Y LOL Chicos WTF Chicos WTF Chicos WTF Aquí están los Tix Chicos Es una tremenda locura Chicos Porque ya saben Que muchos de ustedes O sea Yo digo que la mayoría Yo digo que la mayoría Que está viendo este video Les da mucho hype Esto al igual que también Les quería comentar Chicos De que ya saben Que los desarrollos De los juegos Tienen muchas cosas ocultas Muchos proyectos Muchos ítems ocultos Que van a estar agregando Muchos minijuegos ocultos Que van a estar agregando Y pues realmente Esto da como mucho hype Porque realmente O sea Eso está ahí Está agregado Solamente falta De que vuelvan a regresar Estos Tix Chicos Al juego Comentenme Comentenme acá abajo Chicos Que les parece esto La verdad es que es una tremenda locura Chicos Imaginen O sea Tener estos Tix Tener otra moneda acá Como la tenían antes Y pues poder comprar muchas cosas Porque esto también te da posibilidad No solamente Te da la posibilidad De comprar ciertos ítems Y pues la verdad es que está súper genial Es otra moneda Es más variedad del juego Y pues la verdad es que Esto se vuelve súper épico Y bueno chicos El día de hoy Vamos a regalar los Roblox Que ya saben chicos Que en el video anterior Que fue este Ya saben que todos los videos Estamos regalando Mil de Roblox Y pues en este caso Vamos a dar un ganador De mil de Roblox Para que pues así O sea Que tengan mucho dinero Que puedan comprarse todas las Y bueno chicos Ya saben que para ganar el Roblox En este caso Pues ya saben que la dinámica La estamos haciendo En cada video O sea Yo en cada video sorteo uno Y por ejemplo En este video Yo estoy haciendo Y bueno chicos Ya saben que para ganarse los Roblox Es muy sencillo O sea Yo en este caso Estoy dando el ganador Del anterior video Ya saben que si ustedes quieren participar Hay otro sorteo en pie O sea En cada video estoy haciendo un sorteo Y si ustedes quieren ganar Pues en este video chicos Lo único que tienen que hacer O sea Obviamente ustedes van a estar viendo el video Así por ejemplo Vamos a darle por acá Lo que tienen que hacer ustedes chicos Es simplemente Suscribirse Y ya que estén suscritos chicos Muy importante Si esto Sin esto No están participando Tienen que activar esta campanita chicos La tocan Y ya va a estar activada Es todo Y después Ya tienen esto listo Ahora solamente tienen que dejar un like Y comentar acá abajo chicos Y que ustedes hayan dejado su like Y se hayan suscrito Y activado las notificaciones Ya están participando Ahora lo que tienen que hacer Solamente decirse en la caja de comentarios Y poner por ejemplo Y poner alguna frase Que te haya gustado el video No se No se Yo en este caso voy a poner Buen video Ustedes pueden poner algo positivo Sobre el video No se Me encantó tu video Lo que sea chicos Y después poner buen video Y después agregar su nombre de Roblox Es muy importante chicos Y pues nada Ahora les tengo que decir Lo más importante chicos De que es muy importante Todos los que estén viendo este video Y estén participando en el sorteo Chicos Denle aquí Únete a mi grupo de Roblox Danle ahí chicos Y métanse a mi grupo de Roblox Porque si no están ahí No puedo pagarle O sea es imposible En este caso hay 6 mil miembros O sea es una tremenda locura Es una gran familia Y bueno chicos En esta ocasión vamos a pagarle Al que tenga más likes de este video En este caso Es el compa Lorenzo Y pues aquí nos dice Aquí está el código Y todo eso Así que pues nada Vamos a copiarlo Y vamos a pagarle a Lorenzo Esperemos de que esté en mi grupo Como pueden ver Aquí estamos Y no está A ver vamos a borrar estos Tal vez por eso no aparecía Ah si ok Perfecto Lorenzo Felicidades Acabas de ganar mil de Roblox Como pueden ver Yo en este caso Yo si hago las pruebas Aquí les enseño Que les pago en vivo Le pagamos Y como pueden ver Listo Lorenzo Felicidades Acabas de ganar mil de Roblox Espero que sigas apoyando Porque vas a poder seguir ganando Y pues ya saben chicos En este caso Y ya saben Este fue el ganador del anterior video Así que pues nada Ya les toca participar A todos los que estén acá en este video Participen por los mil de Roblox Que la verdad es una tremenda locura Chicos En el anterior video Regalamos dos de 500 Hubo dos ganadores de 500 En esta ocasión Un ganador Bueno mi gente hermosa Este video se ha acabado Espero que le den like a este video Ya saben Deja tu like Suscríbete Y pues nada Nos vemos mañana Con un video nuevo Adiós Los quiero mucho Se me cuidan ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!